Mami, aquí no podemos comprar agua. ¿Cómo te vas a comprar agua? No, porque no bajé un revólito. Ahí comenzó. Gracias a la alcaldía de Guayaquil. Mira. Universidad de Costa Rica. Mami, no puedo entrar allá. Pero si hay pasamiento mejor de frente. O bajo miedo. ¿Quieres ir así como yo? Mirale a mi lado. Quiero ver. Ahí del regreso te viene. De este lado y observa lo que no has podido ver. Ese es el punto del paseo. Mira, ahí hasta ahí vamos bien. Uno, dos, tres, nos fuimos. ¿Ves? Ahí te da miedito. Te agarraste. No, no dio miedo. Te agarro cuando llave y... Te estaba paniqueando. Aquí pasamos también por la perla. Aquí estamos en un ambiente cálido. Mira. Y con solcito. Pasamos por el cementerio. Mira. Aquí la siguiente parada es el cementerio general. Una vista espectacular. Y más allá estamos en el tallo modelo. Y para el otro lado los edificios principales de la porra Guayaquilera. Toda esta maravilla es Guayaquil. Guayaquil me lo decía mi papá. Toda esta maravilla. ¿Por qué? Porque todo esto es... La nueva ciudad. La nueva ciudad. Para que les guste una nueva generación. Mira. Estamos pasándonos encima del cementerio. Wow. Aquí estamos abajo del cementerio. ¿Bajo? Sí. Encima. Encima. No. No. De ahí veo una gente. Ajá. Están visitando. Por aquí está tu abuelito. Segundo. Robert. Por ahí está tu abuelito. Sí. Mira. Mira. No hay que pensar aquí. Le dijiste a Eddy. No. Se quedó como pensando. ¿Verdad Eddy? No. Mira esta entrada aquí como misteriosa. Aquí sube y trepa a... A la antena. De regreso yo me vine. Me dio como miedo esta parte de aquí. Sí saben. Porque aquí que pena. Sí. Mira atrás. Mira atrás Eddy. Disculpe esa belleza. Mira a ver. Bueno. Aquí hay como... Pero aquí es como el hospital. No. Hay una ambulancia. Sí. Aquí entramos. Pero aquí entramos a Luis Bernardo. Descansamos. Hola mami. ¿Qué tal te gustó la aerobía? Bueno. La primera vez que vine. Me sentí un poquito como así nerviosa. Pero ahora ya no. Es como toda cosa al ser humano que nos adaptamos. A las buenas y a las malas costumbres. Los invitaría a las people que nos visiten a la aerobía. Que disfruten un hermoso paseo. ¿Cuánto costó el pasaje? Bueno. 70 centavos por mi tercera edad. Buen día. Estamos de pronto. Hola Eddy. Hola. Hola. ¿Cómo te trató la aerobía? Hasta aquí viendo. Ah, y bien todavía. Gracias a Dios. Un saludo para Brunito Ah, mi hermanito Saludos Un día lo traigo cuando sea más grande el que quiera Y aquí están los obligatorios Desembarcados en estaciones en Quito y Navío Octubre Y nos fuimos Aquí me di a tristeza el otro día de pasar 35 años de haber trabajado aquí Para que no le hayan querido abrir las puertas Cuando él lo necesitó, que vino enfermo No le abrieron las puertas Y él ingresó de 23 años y salió de 65 años trabajando a esta institución Y cuando él lo necesitó no le abrieron las puertas Aquí trabajó el abuelito La Junta de Beneficencia Beneficencia no tiene nada Del país Se le tenía que decirle y se dijo Mira que tiene atrás de la perla Ahí vas a ver la perla también Yo quiero ya subirme a esa ruedita de allá Y Mateo me eso sentieron para que estén como decían a medio ahí Y me la perla otra vez con mi abuelita En serio, sí, pero no, no subimos en ningún juego Porque no tenemos Hola, aquí estamos en la aerovía Gracias, es lo que yo digo Que le voy a escuchar por ser ¿Qué tal con? Eddie Hola La Cerro del Carmen Ah, es la iglesia Sí, esa iglesia es la de San Vicente de Paolo Fue bueno que sí Aquí como que se podía ver abajo Estás demente ya Los nervios serían un poco más exagerados Más potentes, sí Roberto Carlos Sentirías pánico Sentir que iba sin el aire Si con esos pisos de vidrio La gente no quiere caminar Si visten esos puentes que son largos de vidrio La gente Bueno, eso es aquí en Apo en otras partes Y la gente no puede pasar y va a ir Mirar en la profundidad, no papá Hasta aquí, sí, aquí Ya, tú miras aunque ahí A mí se me hace el cuerpo un poquito El corazón pequeñito El corazón pequeñito La aerovía Venga, ya vamos a ir por ver más ¿Hasta dónde? Hasta allí Ya vamos a ver el mar ¿Fue de la piscina? El mar no es No, es en la piscina Ya, pero no vamos a pasar el mar Vamos a pasar el río Guaya Y vamos ya a la siguiente estación Para ir a Durán A comerse una buena fritada Siguiente parada Vamos a pasar en el río Y a la otra feria Espectacular Gracias a la alcaldesa Cintia Vitere Hola, Eddie Hola Lo que no tienes que hacer es decir Y pasamos En este momento Matos se estaba asustando Aquí estamos en la perla Hola Buenas tardes Estamos viendo en la perla Para más bien Mira ese patín grandote Me imagino que es la forma de transportarse De fuego Sí, la montaña rusa No, ese patín Ah, el patín grande Sí, es porque se suba Eddie Guau Aquí estamos en el río Guaya Ahí sí no me subo yo El majestuoso río Guaya Parece que fuéramos súper calentí Mira cómo pasa Y así vamos nosotros Es como el carro No se siente tanto afuera Y aquí estamos Todo Guayaquil Discutando de la vista De todo Guayaquil Las partes Sí Observa para ambos lados Para que tengas idea Cuatro ojos Tienes que Claro, mira Tengo que tener Dos ojos para atrás Esa es la peña Ahí está el faro Y el río Guaya Hola, Lesslie Hola Dialudo Un saludo para Noelia Que le dirías a Noelia Que venga a disfrutar Este paseo Que es hermoso Claro Que lo traigan Le pida a su papá Que lo traigan O sea Eddie con Noelia Juntito Aquí le mami la foto Mira esos filos De ahí en esa casa Si yo no la vi Y la moncolía Si sabe que esto es como Que se detuviera el tiempo Aquí Pero no está detenido Pasando a jugar Pero no lo sentimos Porque vamos A la contra del aire Del río Saludan Saludan Quiero decir Que somos alguien famoso No, sino que Ellos van por primera vez Y es como cuando Uno se emociona Y dice Ah, hola Hay que tener Cinco razones Para ir a Guayaquil Para venir a visitar Guayaquil Guayaquil El nombre de Guayaquil Vino de Guayas y Quil Del cacique Del príncipe Guayas Y la princesa Quil Al casarse y unirse Formaron una sola Pusieron Guayaquil Pusieron Guayaquil 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 Ahí se lo voy Callando La isla Santa En este momento Estoy sintiendo Una Un algo De paz Y tranquilidad Es inexplicable Saber que Estoy en el aire Y pasando Un majestuoso Río Mami Un cuatecito En ya Nada más que no vea La persona La altura que va Y la distancia Que está ahí Se va a subir Es ahí La isla misteriosa Ahora sí A la persona Es que nos vamos acercando Y además porque se mueve Guayaquil Veo una islita Como las películas que hacen Que se encuentren Y lo que ves ahí Es el puente Es el puente de Río Guayaquil Mami y mi amigo Nos regresamos Para el mismo Son los que nos vamos De otro lado Ajá De ese ¿Qué es el puente de Río Guayaquil? 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 Bueno, aquí 70 centavos para disfrutar un lindo y hermoso paseo. Ahí hay de tercera edad, niños y adultos. La adulta creo que es el azul. Ahí tiene que decir. Creo que los 35 y 35 son del país y del mío. Y dijiste que somos niños. No, adultos vos. El niño y yo a tercera edad que ya paso como niño. Así ya te es el adulto tuyo. Todos tenemos un niño por dentro. Todo esto por... Solo menos 70 centavos. Una hora de paseo. La maravilla que tiene el Ecuador. Bueno, no Ecuador. Porque también hay en Quito esto. Esta sería la maravilla de Guayaquil. ¿Sí? Que te voy aquí. Ve ahí va bien el bote. Ahí se ve recto. Muy bueno. ¿Cuál es el bote? Ahí es el botecito. Ah, ya. Eso sí. Porque acá yo decía. Eso no son. Eso son señal... Señal... Señaléticas, ¿no? Bueno. Aquí entrando... A Durán. Y... Y aquí se terminó el camino. Ahí está, mamá. Mira, si allá también hay que comprar tique para pasar este puente. Ajá. Pero aquí yo no paso. ¿Y por qué? Porque tú solo estás hasta Bolivia. Hay que comprar tique. Claro. ¿Y allá qué hay? Nada. La isla son ahí. Mmm. Ah, es que son los ingresos de Durán. Ajá. Pero tú ves que no. Me pasa frecuentemente. Porque yo creo que con Lía no más. Pero también entrando a nadie. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que están grabando. Es que... Aquí nos pueden ver en el canal de YouTube. Esto es turístico. Da ignore like. Comparte más que con el coronavirus. Mami. Aquí le preguntamos... Ella se llama Rosa. Le decimos Mimi. Yes. Yes. ¿Cómo te llaman? Eddie Santiago, señor Feroa. Ahí le decimos Eddie. Estoy paseando con mi prima. No va a hacer momento, digamos. Yo me llamo Roberto, pero me puedes decir Palle. O sea, de estos sobrenombres desde pequeñitos. Por no saber decir Papá. Decía Palle. Entonces se quedó con ese sobrenombre. Se podría decir. Y para amor le decimos Palle. En este momento si no tenemos que estar con la mascarilla. Antes no hablo. La comunicarlo porque te habla. No se la mascarilla. No se la mascarilla. Ya están durmiendo. Están durmiendo descansando del chucha. Sí. Hoy... Hoy estamos grabando un 25 de diciembre. El 2021. Tomar las precauciones con la mascarilla. Alcohol. Gel antibacterial. Ni un peco de pulo. Se murió el bicho. Wow. En cuanto abra la puerta salimos como subimos. Así mismo. Salimos corriendo. No. Estamos como conejos mami. Cada uno. Y en cuanto mucho duró el recorrido. Yo no me quiero ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad para ti. Aquí estaba ese día la feria. Y ahorita no hay feria. Vamos a mirar allá. La siembra. Ah. Aquí, 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 aquí. Y llegamos a Durán. Agua Pai. Este. Él quiere agua. Yo me lo doy en la oreja. Que ni joda. Yo no lo traje a tomar agua. Ay, no, 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 no. Uy, qué grito. Terminamos este video. Suscríbanse a mi canal. lighting. Realmente. Yo no lo traje a mi canal. Viola.